Y mirad, estas quests, esto es una quest, la plantita, yo la llamo quest de plantita. Esto nos llevará por todo el tutorial de las quests de crafteo, de plantar granjas, de plantar arbolitos, casas, donde se tienen que ir a comprar, es un tutorial digamos de todo el sistema de housing de arcades. Esa era solo la introducción, más adelante nos llevará hasta el lugar donde empezaremos a hacer todas esas misiones, pero no falta nada, no falta nada para empezar a verlo todo. Vale, ya es mío. Si fuera un poco más listo se daría cuenta de que de todas formas no me lo puede quitar. Si me ayuda a matarlo, antes acabaré y antes lo podrá matar él, pero se han empeñado en que no me voy a ayudar y ahí está. Quiero tener que esperar más tiempo. Lo que consigue este juego con el sistema de casas disponibles en todo el mapa, en el mapa abierto, es que todas las zonas estén vivas, ya que en todas las zonas se puede plantar una casa o un jardín, habrá alguien que siempre que le interese plantar allí, entonces ya habrá gente allí. Entonces no se quedan como en algunos servidores o juegos que hay zonas que están muertas, de falta de gente que vaya a ellas, que no les interesa a nadie. A las zonas de newbie a nadie les interesa si no hay nada que hacer allí. Bueno, aquí debería haber la quest de plantita, como veis, aquí. Vale, y ahora os empezaré a explicar un poco el tema. En un principio nos enseñan a recoger agua del pozo, como habíamos hecho antes. ¿Veis? Recoger... para mí será la quest número 2, siempre, el 2. Ya tengo 5 de 5 de agua, ¿vale? Una vez sabido esto, recoger el agua en el pozo. Eso señala que las plantas, al regarlas, crecen más rápido. Un poquito más rápido. Regamos una planta. Vale, y ahora nos piden que plantemos patatas. Nos piden que plantemos patatas. Entonces venimos aquí a la chica esta. Y le pedimos semillas de patata. ¿Vale? Potato Ejesh. Como veis, aquí nos piden... Purchase, potato Ejesh. O sea, compra... Semillas de patatas. Para plantarlas. Compraremos un par. Sí, tenemos de sobra. Y cogemos aquí... Y cogemos aquí... Está todo lleno. Y intentamos... Plantar en algún hueco... Que nos permita... Aquí, por ejemplo. Se ve que han cambiado el sistema un poco. Y ahora algo mejor. El tema de plantar. Incluso si hay una persona encima, no me deja plantar. Y me falta otra semilla. Para plantar por aquí. Lo bueno de esto es que me pone el puntito encima. Y sé cuál es la mía y cuál es la de los demás. Que si no... Y lo que decía... Ahora me dice que... Eh, hostia, riega mucho más rápido que antes. Antes tardaba mucho más en regar. Dice que le quedan... 9 minutos 35 segundos. Y si la riego... 8 minutos 50. Me ha restado 30 y pico segundos. No es mucho, pero está bien. Vale. Una vez plantadas... Ya me dan recompensa. Simplemente me decían que las compraran y las plantaran. De acuerdo, recibo esa recompensa. Vale. Y ahora me dice que... Por aquí encontraré... A este tipo de aquí. Este tipo feo. Que simplemente me da... Una misión. Y este hombre es el Action House. Vale. Este bicho azul. Es el Action House Mirage Island. Vale. Y aquí podemos comprar... Todas las armas y armaduras. Ya están vendiendo aquí... Armas y armaduras. ¿Veis? Entonces aquí podemos comprar y vender. Claro. Por supuesto. Puedo coger y decirle... Toma, quiero vender esto. Patatas. Y le pone un precio. Y las vendes. Vale. Y este portal... Nos lleva a Mirage Island. De acuerdo. Una vez dentro de Mirage Island... Encontraréis... Todo tipo de objetos y... Y cosas para poder... Craftear... Monturas. Podéis craftear... Vehículos. Barcos. Casas. Desde aquí es donde compréis los planos y... Los objetos necesarios para poder craftear estas cosas. Me veo esto un poco... Brillante. Mucho mejor. Vale. Y... Vamos a ver los precios. Ya que estamos aquí. Esta es la casa granja, digamos. Es una casa pero con... Más territorio alrededor. Así puedes plantar... Más cosas. Y te pide 50... 50 estrellitas. Solo para el plano. Una vez tengas el plano... Lo tienes que colocar en algún lugar donde quepa. En la zona... En una zona del mapa normal. Y... Poniendo... Como pone ahí... Construcción, materials... Son los materiales que necesito. Necesito... Piedra... Hierro... Y madera. En cantidades industriales. Vale. Entonces... Ah sí. ¿Qué más? Aquí... Podemos comprar la montura... Esta montura es... Igual que la mía... Pero... Un poco mejor. Corre más... Y tiene más resistencia... Y otras habilidades. Me cuesta... Diez de oro... Que no tengo. En cuanto los tenga... Los diez de oro... Me la pillaré. Porque mejor... Subir... Un tipo de montura de esta... Que no... La que estoy subiendo yo ahora. Igual pasa con el burro. El burro me lo darán... En una de las misiones. Y aquí también la puedo comprar... El burro. Por... Cinco clean stars. Incluso lo podría comprar ya. Hostia pues... No estaría nada mal porque... Para hacer las misiones del burro... Y además... De todas formas... Me lo voy a comprar en un momento u otro. A ver si me dejo comprarlo. El negro. Si... Ya lo tengo. Pack donkey. Vale. Pues ahora le haré de comer... Y lo creceré. Lo que me permite el donkey... El burro... Es llevar... Transportes... Más rápidamente. Este es el tanque... ¿Vale? Que tiene dos posiciones. Esta es la posición de disparo. Donde disparará más lejos. Y esta es la posición de transporte. Disparará más... De más cerca. Pero... Pero te podrás mover. Y en esta posición no te puedes mover. ¿Vale? Eh... Aquí puedes comprar el plano para poder construir el... Para poder empezar a construir el tanque. Que cuesta 300 grid stars. Que son las... Las moneditas estas de estrella. Y este es el coche. Que es un vehículo rápido. Que puedes llevar dos cargas detrás. Y a dos personas. Que cuesta 800 grid stars. Más los materiales que necesitas para poder craftearlo. Esto solo es el mapa. Y este es un... Es un tractor. Que te permite arrancar todas las plantas a la vez. Y transportar cuatro portes detrás. Y cuesta 50 grid stars. Este es el plano. Más los materiales que necesites. Para poder acabar de craftearlo. Que es el tractor esta que detrás. ¿Vale? Y el coche está yo al fondo. ¿De acuerdo? Este es el coche que os decía. Puedo llevar dos personas aquí. Sentadas. Y creo que... Si hago esto me lo coge o algo así. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar el maletero. No. No me quería subir. G. Pues no me deja abrir el maletero. Ahí. Mira. Maletero. Aquí puedes llevar dos portes. ¿Vale? Todo... Bueno. Estas son las casas también. Las otras casas. Que cuestan... A ver cuánto cuesta. La más barata. La más barata cuesta 15 grid stars. La verdad es que es por eso que la gente la ha podido construir. Es porque cuesta muy barato. Incluso yo podría ya comprarme una casa y construirla. No lo voy a hacer. Porque prefiero antes el barco. A ver cuánto cuesta en los barcos. Este barco. Que es el catamarán. Es el barco más rápido. ¿Veis? Aquí en miniatura. Como un cañón. Cuesta... 50 grid stars. Entonces mi objetivo ahora mismo es conseguir 50 grid stars. Cómprame este barco. Después está el galeón y el barco pesquero. El barco pesquero necesita un crafteo especial. Esto de aquí... Esto de aquí que veis con lucitas. Son granjas de debajo del agua. En las cuales puedes plantar... Y esto es un submarino. Es una montura que puede ir por el agua. Puedes ir más rápido y puedes navegar por abajo. Hacer habilidades. Cuesta 250 grid stars. El plano. Solamente el plano. Después tienes que usar un crafteo para poder craftearla. Entera. El submarino. El submarino. Vale. Por aquí. Este es el galeón. ¿Veis? El galeón de la zona... De los humanos, digamos. Al comercante. Miniatura, claro. Cuesta 400 grid stars. Es bastante caro. Pero bueno. Y el pesquero 250. Pero el pesquero necesita un crafteo especial. Que necesitan muchos objetos. Muchos materiales. Es muy caro de hacer. No me extraña que cueste menos que los demás. Incluso el galeón. A ver cuánto cuesta. El galeón vale 250. Es lo mismo. Pero el galeón es mucho más fácil de construir. Vale. Pues mi objetivo es llegar a 50 grid stars. Comprarme el barco. Que es lo más principal. Y estas son casas que puedes plantar en el agua. Vale. En 300 grid stars. Y debajo puedes plantar corales y cosas de estas. Plantas debajo del agua. Igual que os decía antes. Con el aparato aquel. De lucecitas. Que también puedes plantar cosas debajo del agua. Y una cosa que han implementado ahora en el 1.2. Es que puedes. Cuando estás en el miraje a Island. Puedes salir. Inmediatamente. Dándole a ese botón. Aquí arriba a la derecha. Bueno. Me cansaré de decir que esta vista es preciosa. Esta imagen. Muy bien. Una vez hemos visitado el lugar ese. Tenemos que volver aquí. Era de día y ya se ha hecho de noche. Gracias. Y debería aparecerme el personaje. En cuestión. O donde tengo que ir. Ah sí. También no me había cargado. Vale. Y ahora la recompensa será un espantapájaros. Los espantapájaros. Este es el plano digamos. Que tú lo colocas en una zona. Especial o concreta. Que te dejen plantar. Espantapájaros. Y después te pedirá que lo construyas con materiales. Y el material es. Uno de madera refinada. Para hacer uno de madera refinada. Necesitas. Tres troncos. Y los troncos los consigues. Aparte de talando árboles. Pero en esta misión. Me darán el plano. El material para craftearlo. Y esto de aquí abajo son las tasas. Las tasas de la plantación. Para poder plantar. Cualquier casa. O terreno. Que ocupe un lugar en el mapa. Tienes que pagar una tasa. Por estar en ese lugar. Por ocupar ese terreno. Igual que en la vida real. Si te hicieras una casa. Pues también tienes que ir pagando las tasas. En el 1.2. Ha implementado estos papelitos. Que son las tasas. Se pueden craftear. Y bueno. Se ve que en la misión. También me darán las tasas. Para poder plantarla. La misión. La misión. La misión. La misión. CC por Antarctica Films Argentina